Hoy te acuerdas y te das de golpes ¿Cuánto sientes verme despreciado? Ignoraste a un hombre muy pobre Que en el mundo estaba derrotado Pero mira como es este mundo Ya no soy el hombre derrotado Hoy me buscas porque te conviene Porque ves que mi suerte ha cambiado Música Era limpio, muy puro y sincero El amor que te ofrecí mil veces Y el amor que me estás ofreciendo De por medio van tus intereses Pero mira como es este mundo Ya no soy el hombre derrotado Hoy me buscas porque te conviene Porque ves que mi suerte ha cambiado Música 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 Música